el día de hoy en la casa de los famosos rome a leska y geraldine se enfrentan para conseguir y poder retar a lana para intentar quitarle la salvación y bueno vemos cómo están los tres ahí y rápidamente se posicionan y a leska nuevamente por ser bastante liviana rápidamente coloca cuatro pelotas y ya solamente le faltaba una como puedes ver ahí están las cuatro mientras tanto lo que era geraldine no tenía ninguna rome tampoco y le estaban tratando de dar así que bueno a leska rápidamente lo que es la última y vemos cómo a leska se convierte en la retadora de alana literalmente si saben hacer una buena salvación van a salvar a patricia y de este modo se iría rome ya que geraldine tendrá todo el apoyo del cuarto agua así que simplemente es una jugada con cabeza y bueno la gente tiene que demostrar si realmente apoya al máximo al fin tierra y no esta semana de este lunes sería la primera vez que alguien del cuarto tierra se iría así que el público tiene que también hacer lo propio ya que si alana o a leska se van por el corazón y salvan a geraldine pues entonces no tendría mucha efectividad y se iría a patricia pero si salvan a patricia lo que van a hacer va a ser eso sacar a rome porque es evidente que todo el apoyo se iría a geraldine tanto de fuego como de agua con tal de sacar a rome y bueno vamos a ver lo que sucede realmente así que recuerda suscribirte al canal por estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!